Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Voy a hacer, de verdad, siempre que digo esto acaba alargándose el vídeo, pero voy a intentar que sea lo más corto posible Porque tengo que hacer un montonazo de cosas, así que, nada, vamos a empezar con el tema de Merchants y Missions e Impact Que recordad que los Impacts van a durar una semana más, por si acaso no habéis tenido suficiente tiempo para farmear los 4 Super Impacts que ya estaban activos Pues obviamente tenéis una semanita más, yo sabéis que ya he farmeado a mi Obito, a mi Sasuke, este Obito ya lo tenía Y luego el Kisame, ya sabéis que mi objetivo, o sea, mi objetivo realmente, nunca me lo voy a farmear Avisados estáis, nunca me lo voy a farmear Lo que sí que os tengo que mencionar es que no sé si hay mantenimiento como tal, al igual que la semana pasada Pero bueno, sí que es cierto que esas Merchants y Missions desaparecerán y entrarán 3 nuevas Merchants y Missions ¿Cuáles son esas 3 nuevas Merchants y Missions? Diréis, pues por fin entra nuestro querido evento de Edo Hiruzen Ya era hora, ¿no? Ya era hora, y aparte de eso entrarían esos 2 que están por aquí Que yo entiendo que sería, bueno pues Snake Master la verdad es que no tengo claro cuál es Dejadme un segundo que lo miro, si total tengo que editar el vídeo igual, correcto Y lo que mencionaba, las Merchants y Missions que habían serían la de Edo Hiruzen, la de Anko y la de Edo Asuma Así que, bueno, son 3 personajes que realmente no están del todo mal, sobre todo quizá Anko y Edo Hiruzen El Edo Asuma no le tengo tan buen recuerdo, pero igualmente no es mala carta No es como por ejemplo, pues este de Idara o este Kimimaro que tenemos un poquito por arriba No son cartas totalmente inútiles, así que como siempre, sacarle los dupes no cuesta absolutamente nada Y sobre todo lo que interesa es que entra ese nuevo Edo Hiruzen para sacarle todas sus perditas Esas 30 perditas que nos dan por completar todas sus condiciones de victoria y los drops, así que muy nice Obviamente recordad que está activo el evento este de Iruka que os mencioné en un vídeo, no recuerdo cuál Este evento de por aquí, en el cual podemos conseguir, aparte en el evento Multiplayer Que está activo desde hace un par de, una semana y pico si no recuerdo mal Podemos seguir consiguiendo aquí más bandanitas y una perlita diaria No se olvidéis de limpiarlo porque obviamente una perlita diaria regalada pues nunca viene mal Siempre que se puedan aumentar y no disminuir las perlas, pues la verdad es que algo que hay que agradecer Y luego el resto de cosas pues sí que están activas hasta la semana que viene Recordad que queda una semana más del evento de 25 millones de descargas Y así tendremos, una semana más de Impacts, una semana más del evento de bandanitas Y una semana más de evento de x3 de Experiencia, a la mitad de Stamina y el 3x3 de Friend Points, etc, etc, etc Que son bastante importantes y hay que aprovecharlos También queda una semana más de Ninja Road en la versión global Supongo que mañana en la novedad de Japón hablaremos del nuevo Ninja Road que entiendo que entrará Y de verdad que yo quiero un Phantom Castle ya, no sé si saldrá en algún momento pero debería salir un Ninja Road ya Relacionado con el tema de 25 millones de descargas también duran una semana más los banners Pero sí que es cierto que este banner va a durar solo hasta el día 8, lo digo hoy porque es el anuncio de mantenimiento como tal Aunque repito, no sé si hay mantenimiento porque la semana pasada no lo hubo La semana pasada dije, anuncio de mantenimiento, no era mantenimiento, simplemente cambiaban los eventos No sé si esta será igual Y luego este, que por cierto esto me lo ha dicho muchísima gente En este banner aparecen todos los personajes de Blazing Festival Absolutamente todos, incluidos los Final Valley Por si acaso alguien quiere probar suerte, que sepáis que aquí están absolutamente todos esos personajes Que no están en el banner principal Como por ejemplo está por aquí Edominato, lo tenemos por aquí, el Madara, el Hashirama Y si bajamos un poquito más tendríamos al Sasuke y al Naruto Así que si alguien quiere probar suerte en este banner, yo no lo recomiendo pero bueno Y nada más, mañana entraría el nuevo banner relacionado con, bueno debería entrar, ya sabemos que También debería entrar hace dos semanas el de Edo Hiruzen y va a entrar hoy Así que igualmente yo mañana entiendo que entrará la nueva Merchants Emission Perdón, la nueva Merchants Emission El nuevo banner En el cual podemos conseguir al Shikamaru KCM y al Rocklick KCM Dos cartas que molan bastante Pero que bajo mi punto de vista no creo que sean cartas a las que merezca la pena invertirle perlas Igualmente 130 perlas por tirar el Full Steps no está mal y te asegura una de las dos cartas Pero yo creo que esto no merece la pena, ese tipo de cartas acaban apareciendo en cualquier banner Así que ya saldrán, no os preocupéis, a no ser que las hagan como Seasonal Cosa que dudaría muchísimo Espero que no ocurra realmente, pero bueno, entrará ese nuevo banner Mi recomendación seria es no tirar perlas Al igual que dije en eventos de 25 millones de descargas Pero bueno, no es equiparable, no es equiparable Así que nada más, me despido ya, disculpadme por Porque esta semana estoy un poquito más distraído Un poco más, no sé, no sabría tampoco como decirlo Pero bueno, es cuestión de temas de trabajo Así que de nuevo, muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Tendréis aparte hoy otro vídeo de Submons Que tengo que quitarmelos de encima Tengo aún varios vídeos de Submons por editar y por subir Así que tengo que ir subiéndolos también durante esta semana De nuevo, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!